Y aquí está Joaquín y su banda en el gran aniversario de Starbuck Producciones ¡Párense, párense, párense! ¡Vamos a ver a Cartagenares! Llegó la agrupación cartagalera Sentimiento Cartagalero y su zorro rum rum ¡Bien! ¡Ruijo! ¡Ruijo! ¡Uuuh! ¡Ja, ja! ¡Como no bailas con losas! Ven, ven, Cholita, te quiero decir la verdad Ven, ven, flaquita, te quiero decir la verdad No sé qué cosa me pasa, quiero abrazarte, quiero besarte, me grita No sé qué cosa me pasa, quiero abrazarte, quiero besarte, Cholita Ven, ven, Cholita, te quiero decir la verdad Ven, ven, flaquita, te quiero decir la verdad No sé qué cosa me pasa, quiero abrazarte, quiero besarte, Cholita No sé qué cosa me pasa, quiero abrazarte, quiero besarte, me grita ¡Rijo! Y con cariño abaratarlo en producciones Tú me eres bonita, luna orejita eres tú Tú me eres bonita, pelitos, ojitos negros No sé qué cosa me pasa, quiero abrazarte, quiero besarte, Cholita No sé qué cosa me pasa, quiero abrazarte, quiero besarte, Negrita Tú me eres bonita, pelitos, ojitos negros Tú me eres bonita, pelitos, ojitos negros No sé qué cosa me pasa, quiero abrazarte, quiero besarte, Negrita No sé qué cosa me pasa, quiero abrazarte, quiero besarte, Cholita Y para Janet Fernández, con cariño, Targo y Producciones Y para todas las solteritas, a ver Han venido solteros esta tarde, ¿sí o no? ¡Eso! Vengo solterito, no vengo a casar Vengo solterito, no vengo a casar Casa Lujano es baira, guarda que se mace Casa Lujano es baira, le piche y me mace Vengo solterito, no vengo a casar Vengo solterito, no vengo a casar Casa Lujano es baira, guarda que se mace Casa Lujano es baira, le piche y me mace Y para Yareli, con cariño, Tioro Vamos bailando Yareli, como lo baila Yareli Enige Yareli, si, 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 si Para que Casadatta Las taipi pascanse Para que Casadatta Las taipi pascante Soltera también Panamá Casadatta Soltera también Panamá Casadatta Para que Casadatta O así pi pascante Para que Casadatta Las taipi pascante ¡Siiuro! Cómo lo manejaré Y cómo lo vas a querer Por parte y producciones Y uno Se te te chan Se te te chan Si te te chan Si te te chan Rico Inocentemente yo pasaba Por las callecitas de tu barrio Fue cuando compareciste Espechado con la privadora Con la guajanaipa Con la guajanaipa Con la privadora Con la privadora Inocentemente yo pasaba Por las callecitas de tu barrio Fue cuando apareciste Espechado con la cautivadora Con la guajanaipa Con la privadora Inocentemente yo pasaba Lo cautivadora Lo cautivadora ¡Vamos! ¡Eso! Cómo lo manejar Cómo lo gozar ¡Eso! Todo me dice Y me aconseja Que aquella floría Está marchita Pero cómo me importa Si me aferro Pasa bella Es maravita Y me aconseja Y me aconseja Lo cautivadora Lo cautivadora ¡Eso! ¡Eso! ¡Rijón! ¡Como cero cero carnavales! Corazoncito no llores, corazoncito no sufras, por esa linda cholina, sí, 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 el solcito, no chachai. Se va llevando mi vida, se va llevando mi amor, esta linda cholita, esta linda plaquita, esta linda cholita, esta linda plaquita. Se va llevando mi vida, se va llevando mi amor, esta linda cholita, esta linda plaquita, esta linda plaquita. Y los guaraqueros de esta comarca. Corazoncito no llores, corazoncito no sufras, corazoncito no llores. Corazoncito no sufras, corazoncito no sufras, corazoncito no sufras, corazoncito no llores, corazoncito no sufras. Por esa linda chorrita, por esa linda blanquita Por esa linda chorrita, por esa linda blanquita ¡Vamos! ¡Eso! Y así empezamos con el hermoso carnavalito Y claro que sí ¿Y cómo está la gente linda, verdad? ¿Dónde están esas comparsas? Que está estando todo ya para dar inicio Al concurso de las distintas comparsas, claro que sí